¡Hey! ¿Cómo está Azul? Esa canción es para ti. Azul tiene su espuelita Va a enseñar a las muñequitas Cómo bailar, cómo cantar Cómo uno puede, puede pintar Azul, grita papita y mamita Te quiero con todo corazón Me llevan a parque para andar Me llevan a la iglesia para rezar ¡Woof! 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 Y adran los perritos Brincan, brincan los caballitos Con Azul quieren jugar Vamos bailar, vamos cantar Con Mariela vemos la tele Con Pepi y Alejandra está feliz Con muñequitos si les gustan Mueve los ojos como Dora y los monos Con Ángel y Joel pasa rancho Pasear los caballos Pasear los caballos es encanto Mira a las vacas Mira a las vacas como andan Mueve los caballos es encanto Eso Azul si le gusta Vamos cantar ¡Woof! 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 Y adran los perritos Brincan, brincan los caballitos Con Azul quieren jugar Vamos bailar, vamos cantar Salud ¡Woof! ¡Woof! OK ¿Qué Noticias Seguid